Descubre los 4 mejores productos de cuidado de ropa, incluyendo la increíble plancha de ropa Bosch. Estoy encantada con la CECOTEC plancha ropa de vapor Fast y Furious 5055 Pro. Con su suela de cerámica y deslizamiento turboslide, mi ropa queda impecable y sin arrugas en muy poco tiempo. Además, me encanta la opción de elegir entre 5 niveles de temperatura, y el golpe de vapor de 255 gramos por minuto me ayuda con las arrugas más difíciles. La potencia de 3100 vatios me sorprende cada vez que la uso, y su diseño es muy moderno y atractivo. Sin duda recomiendo este producto a todos aquellos que quieran una plancha de calidad y eficiente. He comprado la plancha de vapor Taurus Amazing ST3002 y estoy encantada con sus características. Tiene una potencia de 3000 vatios y un golpe de vapor de 200 gramos por minuto, lo que significa que la ropa queda perfectamente planchada en muy poco tiempo. Además, cuenta con un modo eco que consume menos energía, y una punta de precisión que facilita la tarea en zonas difíciles. El regulador de vapor y temperatura controla la cantidad de vapor, y la temperatura adecuada para cada tipo de tejido. La suela anodizada deslizante hace que la plancha se deslice suavemente por la ropa. En general, estoy muy satisfecha con mi compra. Compré esta plancha con bastante incertidumbre, pero después de utilizarla puedo decir que superó todas mis expectativas. Su potencia es impresionante, con 3100 vatios y golpe vapor de 210 gramos, planchar incluso la ropa más arrugada se vuelve una tarea fácil y rápida. Además, cuenta con funciones prácticas como antical, antigoteo, función autolimpieza y apagado automático. La suela de cerámica es suave, y desliza perfectamente sobre cualquier tipo de tela. No puedo estar más feliz con mi compra y la recomiendo altamente. He comprado la plancha de vapor Philips Series 5000 DST 5030-80 y estoy muy satisfecha con ella. Tiene una potencia de 3000 vatios, lo que la hace muy eficiente al momento de alisar la ropa. Además, cuenta con un sistema de eliminación de la cal, lo que prolonga su durabilidad. El agua se agrega fácilmente y la plancha está lista para usar en pocos segundos. También tiene una suela antiadherente muy efectiva, y el cable es lo suficientemente largo para utilizarla con comodidad. En definitiva, recomiendo mucho esta plancha a cualquier persona que busque eficiencia y calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.